Bienvenidos a la presentación sobre diferentes abordajes para la deuda. Desde mi punto de vista, habiendo revisado la literatura y teniendo formación en economía, considero que en el ámbito del pensamiento nacional argentino tenemos desarrollados tres ópticas, tres formas de ver, de estudiar la temática de la deuda externa. Cada una de ellas con su correspondiente correlato en la recomendación de política. Es decir, según el cristal con el que analicemos la deuda externa, será la recomendación de política que vamos a sugerir. Yo puedo acomodar la literatura en tres grandes espacios. Yo creo que tenemos desarrollado, muy desarrollado el primero, que es el enfoque histórico-jurídico. Tenemos en el ámbito del pensamiento nacional poco desarrollado, pero en el ámbito de la ciencia económica muy desarrollado el enfoque económico-analítico. Y tenemos en vías de desarrollo, que es uno de los enfoques que me parece más interesante, el político-estratégico. En esta presentación vamos a revisar los tres enfoques con ejemplos concretos. El primero de los enfoques, como les mencionaba, es el histórico-jurídico. El enfoque histórico-jurídico se caracteriza por analizar periodos muy iniciales de nuestra Constitución como Nación, de 1810 en adelante, y los créditos que van tomando las provincias y el Estado Nacional. A lo largo de esa revisión histórica, donde el mayor exponente es Norberto Galasso, se consigue determinar con mucha precisión grandes estafas que ha tenido el crecimiento de la deuda externa argentina, lo que constituye un hecho que tiene que ver con el análisis de la legalidad o la ilegalidad. Pero al ser tan antiguos, superior incluso a los 200 años desde el presente, estamos en 2020, esos hechos pasan a ser anecdóticos, esas narraciones pasan a ser anecdóticas, y por eso hay un grueso de la literatura que podemos representar en Norberto Galasso, que lo clasificó en un enfoque netamente histórico. Por el otro lado, siendo con un análisis exactamente similar, que tiene que ver con esto de determinar la legalidad o la ilegalidad de la toma de deuda o de las nacionalizaciones de deuda externa privada que realiza el Estado argentino, hay un evento que es un estilo de vida patriótico que ha llevado adelante Alejandro Olmos, que él, siendo un ciudadano común argentino, realizó el enjuiciamiento contra el Estado argentino para determinar la legalidad o la ilegalidad de la deuda externa nuestra. Le dedicó muchos años de su vida y él sí pudo sentar en el banquillo de los acusados a grandes personajes de la política argentina. Por eso, cuando estas investigaciones son, como les digo, similares, porque tienen que ver con el enfoque de la legalidad o la ilegalidad, cuando son antiguas y no se puede hacer justicia más que narrar el hecho, nosotros llamamos enfoque histórico, y cuando son más contemporáneas y tienen acciones judiciales de por medio que buscan probar y buscan recuperar el crédito para la Argentina, lo llamo un enfoque jurídico, pero los englobo al utilizar la óptica de legal o ilegal, los englobo bajo un mismo paraguas que es este de enfoque histórico jurídico. Este es Norberto Galasso y el libro principal que genera sobre la deuda es este que se llama de la banca Baring al FMI, Historia de la deuda externa argentina. De ese libro ahora vamos a ver un pequeño fragmento para que ustedes vean a qué hace referencia su contenido, es muy recomendable. El presente es un extracto del libro de Galasso, que les dejo el link en la descripción de este video, para que pudieran descargarlo si quisieran revisarlo más detenidamente, pero ahora lo vamos a leer. Es la historia del primer empréstito argentino. Empréstito Baring Brother, algunos datos extraídos del libro de la banca Baring al FMI de Norberto Galasso. Galasso pone en contexto el primer empréstito en la intención de la burguesía porteña de forjar una alianza con Inglaterra y de esta de fijar un eslabón en la relación colonial reemplazando a España. Podría decirse que los contratantes del empréstito han nacido el uno para el otro. En Buenos Aires, una burguesía comercial preponderantemente integrada por británicos ha realizado muy buenos negocios en los últimos años arrasando con el oro de la joven república. Necesita, pues, que alguien le preste el gobierno bonaerense para poder continuar girando sus utilidades. Por otra parte, juzga beneficioso un importante endeudamiento que asegure la subordinación colonial de estas tierras para aplacar cualquier rebeldía nativa ante un eventual cambio de elenco en el poder. En el otro lado del mostrador, Gran Bretaña ansía colocar préstamos que suelden nuevos eslabones respecto a estas tierras antiguamente colonizadas por España. Además de concretar lucrativos negocios financieros, no se trata entonces de un empréstito aislado, producto de una conjuntural escasez de fondos en Buenos Aires, sino de una estrategia política de dominación dirigida por otra parte hacia toda América Latina. Se reproduce ese extracto de Scalabri Nortis en política británica en el Río de la Plata. La opinión del Visconde de Chautenbrind de 1822 a 1826, 10 empréstitos han sido hechos en Inglaterra en nombre de las colonias españolas. Estos empréstitos habían sido contratados al 75%. Inglaterra desembolsó una suma real de 7 millones de libras, pero las repúblicas españolas han quedado hipotecadas en una deuda de 20.978.000 libras. Resulta de estos hechos que en el momento de la emancipación las colonias españolas se volvieron una especie de colonias inglesas. Las razones del empréstito La necesidad del empréstito la funda públicamente el Gobierno de Buenos Aires en la realización de varias obras públicas, entre ellas el puerto y servicios de salubridad. El historiador Carlos Segretti opina, en cambio, que se origina en una inminente guerra con Brasil, pero en el debate desarrollado en la legislatura, de la Comisión de Hacienda manifiesta que conviene traer metálico de Londres porque el comercio de la Plaza de Buenos Aires se ahoga por falta de numerario. Las personas que están vinculadas en el trámite del otorgamiento del crédito. Lo inicia Rivadavia y lo sigue John Paris Robertson y Félix Castro. El primero es comerciante inglés, sobrino de Woodbine Parish, cónsul inglés en el río de la Plata. El segundo es un comerciante porteño estrechamente ligado a los ingleses, asociado tiempo atrás al negocio de campos con William Parish. Si a esta representación tampoco nacional se agrega la influencia de Rivadavia, quien llegaría a ser el presidente de las provincias unidas y al mismo tiempo director de la Mining Association, de capital mixto inglés porteño, resulta que en la contratación a ambos lados del mostrador se sientan representantes de una sola parte. Este cuadro es por demás esclarecedor. Las provincias unidas reconocen una deuda por un millón de libras exterlinas. Se coloca en un bono al 70%, es decir que ese crédito va a representar el valor de 700.000 libras. Se paga el 12% de intereses por adelantado, es decir, se paga el 12% sobre el total, que es un millón, es decir, se pagan 120.000 libras antes del otorgamiento del crédito o al momento del otorgamiento del crédito, es decir, ese fondo no llega a la Argentina. Se paga en el acto además la amortización del 1% adelantado, lo que representan 10.000 libras, y queda un saldo de 570.000 libras. Se descuentan gastos en conceptos de comisiones por 17.300 libras. El saldo neto que llegaría a las provincias del Río de la Plata sería 552.700 libras, reconociendo una deuda por un millón de libras. Los bonos podrían ser reconocidos al 85%, pero escribe Parrish Robertson a Alexander Baring, el dueño del banco. Damos por entendido que ustedes pondrán en circulación el empréstito entre los suscriptores por cuenta nuestra, colocando las acciones al 85%, y que en total de las entregas, a medida que ingresen, deberán ser llevadas al crédito del gobierno de Buenos Aires a razón del 70%, y al de ustedes y al nuestro, en proporción al 15%. De esta manera, cuando todas las entregas se hacen pagas, deben aparecer en el crédito del gobierno de Buenos Aires, 700.000 libras, de vuestra casa, 30.000 libras, y mío sería, de Parrish Robertson, y del señor Castro, 120.000 libras. Asimismo, del total de lo enviado, llegó en oro solo 20.678 libras. Esto es el 1% de lo acordado. Los restantes, las restantes 530.000 libras, llegaron en bonos a comerciantes ingleses porteños que los aceptaron. Esto funcionó como un desbloqueo. Entre los comerciantes que aceptaron los bonos, estaba Robertson. Renegociación, intereses y pagos. Después de muchas negociaciones y renegociaciones generosas a los intereses británicos, se termina pagando la deuda por un total de 4.757.000 libras esterlinas en el año 1901, es decir, 75 años después. Esto es casi 8 veces en relación a lo que efectivamente se recibió, que serían las 550 libras. Y es muchas veces lo recibido en oro por el puerto de Buenos Aires. Así tienen con claridad, por ejemplo, esta parte, las 120.000 libras, donde nuestros negociadores dicen que el bono de deuda que toma la Argentina se va a colocar al 85%, es decir, van a ser 850.000 libras las que se van a conseguir en el mercado con el título, el primer título de deuda argentina, pero que ellos lo van a reconocer al 70%. Ese 15% restante, que son 150.000 libras, son coimas, que quedan 30.000 libras para la casa Baring, para los hermanos Baring, que eran los dueños del banco, y 120.000 libras para los negociadores que iban en representación de la Argentina. Claramente, el enfoque que utiliza Galazo tiene que ver con esto de la legalidad o la ilegalidad, pero al ser un evento tan antiguo, ninguna de estas personas se encuentran vivas, resulta ser narrado como un hecho anecdótico y triste para la historia argentina. Debemos recordar que no hace mucho tiempo, hace menos de 5 años, la Argentina volvió a emitir deuda a 100 años. Bueno, esas fueron las características del primer empréstito argentino. Volviendo al enfoque histórico-jurídico, la otra rama es el enfoque jurídico y aquí lo tenemos al gran patriota Alejandro Olmos y su libro donde plasmó el grueso de su investigación. Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa argentina y siempre se lo ocultaron. Allí, el logro se entra en el banquillo de los acusados a Domingo Cavallo y a Martínez de Hoz y en particular sobre una investigación que realizó sobre la ley de seguros de cambios y la estatización de la deuda privada. Ahora también vamos a ver un pequeño fragmento de su libro para poder ejemplificar con sus palabras lo que él documentaba. Lo que sigue es un pequeño extracto del libro de la deuda externa de Alejandro Olmos. Buenos Aires martes 2 de julio de 1985 del libro Clarín título el estado asumió el total de la deuda externa privada con la disposición del gobierno de atender con títulos oficiales del banco central todos los compromisos financieros públicos y privados que vencen antes del 31 de diciembre quedó virtualmente estatizada la deuda externa y con ello se le puso punto final al proceso de depuración entre las obligaciones legítimas y no legítimas que fue llevado a cabo cumpliéndose con uno de los requisitos planteados por la banca acreedora y el FMI a los negociadores argentinos para ello se utilizarán utilizarían las obligaciones en dólares estadounidenses promissory notes o las más novedosas BSRA notes las nuevas obligaciones del banco central en dólares BSRA notes se utilizarán para la liquidación de las obligaciones no cubiertas con seguros de cambio de créditos financieros y comerciales refinanciables estas obligaciones no podrán ser objeto de oferta pública dentro del territorio nacional ni de transacciones que involucren a personas residentes o domiciliadas en el país revisen en particular esta parte miren bueno quedó virtualmente estatizada la deuda externa y lo que pedían los acreedores se le puso punto final al proceso de depuración entre las obligaciones legítimas y no legítimas que nunca fue llevado a cabo es decir cuando se comienza a investigar la temática de la deuda externa en torno a su legalidad o ilegalidad los acreedores los fondos de inversión los bancos y el propio FMI dicen muchachos acá tiene que salir el Estado Argentino poner un bono hacerse cargo de toda la deuda y que no se investigue más si es legal o ilegal uno de los datos esto lo agrego yo pero está bastante claro en el libro tiene que ver con que si nosotros tenemos un gobierno de facto que no es un gobierno que está reconocido por el orden constitucional argentino no puede ser financiado por organismos super estatales e internacionales como lo es el FMI o el Banco Mundial organismos que están avalados por la comunidad internacional no pueden con fondos públicos ya sean de otros estados financiar un gobierno que no es legítimo en este país o en ningún cualquier otro lo siguiente es extraído de Alejandro Olmos del libro que mencionamos recién en la oportunidad de una de sus declaraciones en el juicio de la deuda Martínez de Hoz acompañó un ejemplar de su libro Bases para una Argentina moderna señalando que en el mismo se explica la filosofía de su política económica y distintos aspectos de la misma en la página 220 de su libro el ex ministro de economía y procesado en el juicio de la deuda declaró que a partir de 1978 el Banco Central incorporó toda la deuda a menos de un año de plazo incluso la comercial y contable entre subsidiarias en el país de empresas internacionales y sus casas matrices es decir en la deuda externa del sector privado se incluyen las deudas internas de las multinacionales se refiere desde luego a la deuda de las filiales argentinas de esas multinacionales respecto a sus casas matrices en el exterior deuda cuya significación veracidad o magnitud escapan indudablemente de todo tipo de control o fiscalización ¿qué quiere decir esto? por ejemplo si ustedes tienen el caso típico es una casa automotriz como Fiat que puede tener su casa matriz en Italia y una sucursal en Argentina si esa casa local Argentina ¿no? de Fiat Argentina declaraba tener una deuda con la casa matriz en Italia esa deuda se estatizaba y se hacía cargo el Banco Central lo que menciona esta parte es que no había ningún control es decir que a simple declaración de las partes el Banco Central aceptaba por veraz ese endeudamiento y de esa manera imagínense cómo se inflaron los números y cómo el Estado argentino se hizo cargo de deuda inexistente agregó Martínez de Hoz que la deuda de 1980 incluye declaraciones de créditos ya canceladas con el exterior pero que no fueron comunicadas al Banco Central lo que representaría según él mismo una cifra una cifra del orden de los 4.000 millones de dólares figuran entre las empresas Citibank y el Banco francés en un capítulo especial llamado la deuda legítima y el seguro de cambios menciona un hecho no investigado ni por el Congreso Nacional ni judicialmente fue la declaración comprometida por el expresidente del Banco Central doctor Leonardo Portnoy durante ejercicio de su cargo en la ciudad de Salta en 1985 afirmó entonces en una conferencia de prensa que sólo la deuda comercial unos 2.000 millones de dólares de la deuda externa del sector privado era determinable en cuanto a su legitimidad en consecuencia los restantes 11.000 millones de dólares conformarían obviamente una deuda ilegítima tampoco el nombrado doctor Portnoy fue interrogado judicialmente respecto a otra grave declaración de él mismo en la oportunidad citada y es la de los autopréstamos perverso procedimiento utilizado por los supuestos deudores mediante transferencias al exterior de divisas que después volvían a ingresar al país como préstamos según Portnoy esta era esta la maniobra típica que configuró la parte ilegítima de la deuda privada y que según el ex vicepresidente del banco central era de enorme magnitud estas divisas que se sacaban del país que volvían a ingresar como préstamos del exterior recibían el beneficio de los seguros de cambio y posteriormente la de los títulos del estado el estado entregó títulos públicos para pagar o refinanciar deudas de empresas privadas las empresas vinculadas a estas operaciones son Renault Argentina Cargill Petrolera Pérez Compán Fiat y sin vinculada al grupo Macri de quien después fue presidente de la nación y a Fiat la deuda privada en definitiva pasó a ser deuda pública es decir una deuda del estado el proceso se inició en 1981 con las primeras normas del banco central las comunicaciones 1.136 a 137 siguientes y concordantes y se perfeccionó y completó en junio de 1983 mediante las cuales se instituyó el seguro de cambios para reducir el efecto de las devaluaciones de nuestras monedas en los importes adeudados por las empresas privadas por este sistema y mediante el pago de una prima el banco central garantizaba un tipo de cambio a los deudores que se acogieran al régimen y que además obtuvieran de sus acreedores del exterior una prórroga del vencimiento de tales créditos fíjense esta parte que importante una empresa gira dinero al exterior y le vuelve a ingresar el mismo dinero y lo anota contablemente como un crédito de esa deuda también se hacía cargo el estado argentino por lo tanto era una fiesta realmente para estas empresas que lucraron con el dinero de todos nosotros y por eso debemos agradecer y tener como uno de los máximos pensadores y hombres de acción del campo nacional a Alejandro Olmos cabe mencionar que su hijo Alejandro Olmos Gaona sigue con tareas del mismo tipo hay que mantener un contacto con él y dar una mano en lo que se pueda y también mencionar que existe en el Congreso de la Nación una comisión especial para investigar la deuda externa que no ha hecho mucho y que en próximos videos lo vamos a analizar en detalle retomando el hilo de la presentación creo que queda claro con los ejemplos de los extractos de los dos libros de los autores Galazo y Olmos esta cuestión de la legalidad o la ilegalidad como tema que une al enfoque quiero comentar adicionalmente que tuve la posibilidad de conocerlo a Alejandro Olmos Gaona al hijo de Alejandro Olmos en varias oportunidades y en una de ellas tuvimos una conversación muy interesante donde yo le planteaba supongamos que llevamos a la práctica la recomendación política como le decía al principio el enfoque cada enfoque tiene su recomendación política el enfoque histórico jurídico que tiene que ver con analizar la legalidad o la ilegalidad de la deuda tiene una recomendación política clara que es realizar una auditoría a la deuda externa determinar si es legal o ilegal y si es legal pagarla y si es ilegal repudiar la deuda ese es el término que se utiliza y obviamente no pagarla bueno allá hay un problema yo le pregunté a Alejandro Olmos Gaona digo qué pasa si se hace primero es un tema que se haga la auditoría de la deuda externa pero echa la auditoría qué sucede si el resultado el dictamen de la comisión que estudia la deuda externa argentina dice el 100% de la deuda es legal y él me dice y bueno si es así hay que pagarla y allí estamos en un problema que el problema es cómo pagar semejante volumen de deuda externa por lo tanto yo ahí pensaba justamente en ubicar dentro del espectro de estudio otras ópticas que tienen que ver con el enfoque económico analítico el enfoque económico analítico no se va a preguntar si la deuda es legal o ilegal sino que se va a preguntar cuáles son los mecanismos económicos por los cuales se genera la deuda externa y cuáles son por lo tanto las propuestas económicas para evitar la generación de la deuda externa y este es el enfoque que vamos a analizar ahora bueno existen cuatro grandes puertas por las cuales un país un estado una provincia ingresa en endeudamiento externo el análisis en este caso es a nivel de unidad de país y vale para cualquier país del mundo obviamente los más golpeados somos los de américa latina en este rubro y esta presentación es más bien sobre argentina pero el esquema conceptual es el mismo raíces de la deuda externa desde el punto de vista económico puede ser a raíz de un déficit comercial a raíz de un déficit fiscal a raíz de las ganancias de las empresas multinacionales que operan en el país y el refinanciamiento de las deudas y servicios financieros generados por los tres puntos anteriores y ahora vemos en detalle cada uno ¿qué es un déficit comercial? es una idea muy simple es cuando el volumen de las importaciones que realiza el país es superior al de las exportaciones argentina por ejemplo es un país que importa mucha tecnología nosotros tenemos algunas empresas que ensamblan computadoras pero el grueso de las tecnologías de celulares televisores computadoras son todas importadas ni hablar de software y que exportamos y básicamente lo que estamos exportando son bienes agropecuarios hay alguna exportación de automóviles a Brasil ya vamos a analizar en otra presentación más detalles de cuál es la cartera de exportación de la República Argentina pero este a modo de ejemplo funciona bastante bien cuando nos referimos al volumen que el volumen de importaciones es mayor que el volumen de exportaciones no nos referimos a la cantidad de objetos sino al costo de los mismos medidos en dólares es decir cuando el país necesita cubrir por motivo de importaciones una cantidad de dólares recuerden que cuando ingresan los productos del país tienen que salir para pagarle a esos proveedores los dólares del país y cuando exportamos es al revés salen granos del país e ingresan dólares cuando el volumen de importación es mayor al de exportación la cantidad de dólares que salen del país es superior a la cantidad de dólares que ingresan por lo tanto el saldo neto es un saldo negativo el país tiene que expulsar dólares desde su economía pero el Banco Central nuestro no produce dólares y no podemos dedicarnos a imprimir dólares porque no es nuestra moneda oficial por lo tanto en un modelo ideal que es el modelo que uno tiene que utilizar para analizar estas cuestiones tiene que suponer que las reservas del Banco Central están en cero y en ese sentido el Banco Central nuestro va a tener que tomar un crédito para hacerse de los dólares para cubrir las importaciones en el momento actual donde estamos 2020 Argentina está por acudir nuevamente al FMI para tener un respaldo de divisas de dólares para mantener las importaciones mínimas que necesitan nuestra industria nacional el segundo punto tenía que ver con el déficit presupuestario el déficit presupuestario básicamente es cuando el Estado Nacional o el Estado Federal nuestro que está integrado por municipios provincias y el gobierno nacional realiza gastos en un volumen muy superior a lo que recauda de impuestos allá aparece un rojo un déficit y ese déficit tiene que ser cubierto de alguna de las tres maneras siguientes financiación del déficit público el gobierno lo que puede hacer es imprimir billetes nuevos pedirle al Banco Central que imprima pesos esa es la primera de las opciones si hace eso lo que el gobierno está generando es un impuesto implícito a toda la sociedad argentina que se llama inflación o impuesto inflacionario y la forma de visualizarlo al impuesto tiene el mismo impacto que el IVA ustedes fíjense que si quieren comprar por ejemplo un micrófono y el micrófono sale 100 pesos y el IVA está en 21 van a pagar 121 pesos por ese micrófono fíjense que eliminen el IVA supongan que no tenemos impuesto al valor agregado y que el micrófono sale 100 pesos y que el gobierno nacional se dedicó a imprimir dinero de manera que generó una inflación del 30% si tenemos una inflación del 30% ustedes van a terminar pagando por el micrófono en lugar de 100 que era lo que valió originalmente y van a pagar 100 más la inflación van a pagar 130 pesos es decir que la forma en la que impacta la economía en la economía la inflación es exactamente la misma en la que impacta el impuesto al valor agregado sobre todos los bienes de la economía es decir volvemos al origen aquí una forma de cubrir el déficit presupuestario es emitiendo y por lo tanto generando inflación la segunda forma es realizando un ajuste sobre las cuentas públicas siempre que hablamos del término ajuste pensamos en una visión si se quiere de política de derecha donde el gobierno va a reducir el gasto público va a cerrar universidades va a expulsar docentes de empleos públicos no va a haber insumos no va a haber obra pública esa es una una visión si se quiere de derecha de la economía y eso vendría a ser el ajuste vía gasto pero el ajuste también puede ser generado vía impuesto y allí la política podría ser orientada hacia las clases que más concentran en el dinero o podría ser hacia todos por ejemplo si el ajuste que realiza el gobierno es aumentar el IVA es una política que afecta si se quiere ser una política de derecha nos afecta a todos si por el contrario es un impuesto a las grandes riquezas que muchas veces se habla de este término y allí sería una forma diferente de realizar el ajuste es decir que el ajuste se puede dar por la vía del gasto disminuyendo el gasto haciendo un recorte o por la vía de los impuestos en el sentido de aumentarlos la tercera vía en la cual el estado nacional puede financiar su déficit público tiene que ver con tomar deuda es decir no imprimo no realizo ajustes en las cuentas públicas y tomo deuda transitoriamente esa deuda puede ser interna y nominada en pesos le puedo preguntar a las empresas o a los ahorristas de Argentina quien tiene para prestarle al gobierno nacional y pagar una tasa de interés por eso o puedo hacer una licitación como vimos la primera del banco barring por ejemplo es un endeudamiento externo en moneda extranjera de la cual la Argentina hoy en día y en forma recurrente en los últimos 100 años ha tenido un problema de dimensiones muy difíciles de controlar con el endeudamiento externo por lo tanto esa es otra forma de generar deuda externa fíjense que en el déficit público hay varias opciones pero caemos recurrentemente en pedir créditos ya sea al FMI o a fondos de inversión internacional colocando bonos y esto no solamente lo hace el estado en forma centralizada o sea el estado nacional sino que muchas veces se habilitan a las provincias y a los municipios que de manera irresponsable salen a tomar un crédito que después no pueden cubrir y que termina siendo subsidiario del estado nacional y también muchas veces se pone a las empresas del estado que tienen una buena reputación y un buen trabajo de marca como puede ser Aerolíneas Argentinas o puede ser YPF por ejemplo a emitir deuda a tomar deuda en dólares y de esa manera traer dólares al país y ponerlos a disposición del gobierno de esa manera se fundieron muchas empresas del estado que fueron entregadas en los 90 El tercer punto es en el cual generamos deuda externa es las ganancias de las multinacionales esto es interesante es muy difícil que veamos o es muy difícil que asimilemos el impacto que tienen nuestras conductas personales sobre esta fase del endeudamiento externo del país seguramente a todos nosotros nos gusta utilizar alguna zapatilla de marca tipo Adidas o Nike o Reebok o alguna computadora como una Apple o algún celular como un Samsung o un iPhone Argentina no produce ninguno de esos productos y nosotros así les estamos generando a estas empresas o una hamburguesa en McDonald's por ejemplo estamos generando ganancias en pesos a esas empresas acá en Argentina pero esas empresas no tienen sus casas matrices aquí en el país por lo tanto cada determinado periodo nosotros podemos pensarlo que podría ser una vez al año después de hacer el cierre de balances el cierre del ejercicio contable dicen bueno cuánto facturamos en Argentina cuánto nos quedó en limpio nos quedó en limpio tantos millones de pesos y la casa central la casa matriz que está fuera de Argentina dice bueno traigamos ese dinero porque lo queremos invertir en tal lado o le queremos repartir el capital aportado a los dividendos a los socios a los accionistas de la empresa y por lo tanto la multinacional se presenta al banco al banco común que utiliza en Argentina y le dice mira cámbiame esta cantidad de pesos por dólares que necesito sacarlos del país los bancos se hacen público o privado podría ser el Nación el Santander el Macro cualquiera de ellos le tienen que avisar al banco central y se hace el cambio y allí se cumple el banco central cumple una de sus obligaciones que está en la carta orgánica que es la función de caja de cambios de monedas entonces está obligado del banco central nuestro a abastecer de los dólares o euros o la moneda que sea a estas empresas para que las retiren y se las lleven del país y esto es muy importante porque allí tenemos muchísima responsabilidad cada uno de nosotros como consumidores al elegir qué marca qué empresa va a ser la destinataria de nuestros ingresos y nosotros vamos y les compramos a ellos nosotros vamos a usar pesos para hacer esas compras pero esos pesos se van a acumular en forma de ganancias anuales de estas empresas y van a ser giradas al exterior en dólares el banco central nuestro no tiene dólares no tiene por qué tenerlos se acumulan para poder hacer más fácilmente las operaciones de importación y exportación pero el banco central nuestro tiene pesos entonces cuando aparece esta demanda de dólares de las empresas multinacionales para girar las utilidades al exterior muchas veces nuestro banco central se ha tenido que endeudar tomar una deuda para darle los dólares a estas empresas para que lo saquen al exterior es decir que en ese proceso de toma de deuda del banco central no queda un dólar en la Argentina se toma el dólar como crédito se lo da supongamos a la empresa Adidas la empresa lo saca al exterior y a nosotros solo nos quedó la deuda para pagarla en dólares por lo tanto la cuarta forma que vemos de generación de deuda externa son los refinanciamientos las tres primeras tenían que ver con el déficit comercial cuando importamos más de lo que exportamos el déficit fiscal cuando el gobierno gasta más de lo que recauda en impuestos y entre las tres opciones que tenía que era emitir era hacer un ajuste o tomar deuda cuando elige tomar deuda allí crece el endeudamiento externo con la ganancia de las multinacionales en el momento en que giran las utilidades al exterior esas tres formas generan la primera vuelta generan el primer impulso pero después eso cobra vida de por sí y aparecen los primeros vencimientos de deuda de deuda externa en dólares y nuestro gobierno y banco central no tienen cuando no tienen esos dólares generados por exportaciones así aparece un problema y muchas veces que esta es la historia argentina tenemos que salir a tomar más crédito para pagar los créditos anteriores o por ejemplo sabemos tener deuda con el fondo de inversiones BlackRock o Fidelity o Gramerci cualquiera de ellos no tenemos los dólares y vamos y le pedimos un crédito al FMI con más tasas de interés para cancelar un crédito o parte del crédito con BlackRock por ejemplo entonces allí es cuando la deuda externa toma vida propia y se empieza a ir y se hace difícil de controlar algo más para decir al respecto bueno que este pequeño gráfico es intuitivo digamos no tienen aquí un porcentaje específico para ver pero acá les quería mostrar que una vez que la deuda cobró vida y que empieza a aumentar exponencialmente el mayor porcentaje representativo del volumen total de la deuda es la refinanciación de la misma y no sus causas iniciales bueno esta este abordaje que acabamos de ver que es el económico analítico al igual que el que vimos en primer término que es el histórico jurídico tiene una recomendación de política si ustedes se fijan las recomendaciones de política en función de las causas tienen que ver con que desarrollemos a la Argentina y esto tiene que ser una política de Estado desarrollemos a la Argentina en el ámbito de la exportación de todo tipo de exportación de exportación de productos agrarios de productos tecnológicos de servicios de bienes de bienes de alta tecnología de baja tecnología Argentina tiene que exportar para no tener la necesidad de recurrir a un crédito para cubrir sus importaciones esa es una de las recomendaciones de política que tiene el enfoque económico la segunda es que nosotros si tenemos que ser responsables en todos los niveles de gobierno y tratar de que estén los más próximos posible el nivel de gasto que cubre el Estado con el nivel de ingresos de manera que no se nos desfasaje eso y que tengamos que recurrir o a la emisión inflacionaria o al endeudamiento externo y el tercer punto es analizar una forma de regulación del giro de utilidades de las empresas multinacionales tratar de que cuando venga una multinacional tenga la mayor parte de componentes locales en su producción y sistema de distribución para que la utilidad que termina girando no sea tan grande y tratar por supuesto de fomentar al empresariado local para que pueda hacer brindar servicios equivalentes o productos equivalentes a estas multinacionales y disminuyamos el giro de remesas hacia el exterior el tercer abordaje y uno de los más importantes o más novedosos es el político estratégico el enfoque político estratégico de la deuda externa tiene que ver con un análisis me parece bastante pragmático de cómo han evolucionado la confrontación en el término de las guerras entre países en su momento históricamente las confrontaciones eran directas un ejército contra otro entonces era muy fácil saber cuál era el enemigo es el que está enfrente y me ataca esos enfrentamientos tenían por objeto dominar el territorio y dominar los recursos energéticos estratégicos petróleo por ejemplo recursos naturales rutas empresas que tenía el enemigo fíjense que a través del endeudamiento externo quien quien es acreedor logra luego tener dominación sobre la política económica del país y sobre el funcionamiento de sus principales empresas estatales sin la necesidad de realizar una confrontación por lo tanto yo creo que el endeudamiento la deuda externa es un elemento de dominación sofisticado algo que ahora vamos a ver cómo se maneja el FMI con los países pero algo que me pareció muy negativo que lo vamos a dejar para otro video es ver que esa misma lógica de dominación que existe entre el FMI y los países en particular la Argentina se repite entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales en Argentina es decir que la lógica de la dominación financiera no es excluyente solo de los bancos contra los Estados Nación sino que es una lógica que incluso ingresa dentro del ámbito público público ¿no? bueno este es el circuito por el cual cómo funciona el FMI cómo se hace la dominación ¿no? cuando un país entra en una crisis de deuda simplemente porque no puede conseguir los dólares para hacer frente a los pagos que se comprometió a las deudas que tomó anteriormente con acreedores privados como fondos de inversión o bancos recuerden las tres causas que vimos recién de generación de deuda externa en la cuarta cuando va al FMI a pedirle dinero para pagar las otras deudas pueden suceder una de dos cosas los países tienen una cuota aportada al FMI para ser parte del FMI si el monto que va a pedir la Argentina al FMI es inferior a la cuota parte que había aportado para ser parte del FMI eso se llama un crédito por debajo de la cuota aportada y así el FMI no hace ninguna recomendación de política para la Argentina la Argentina actúa sin ningún condicionamiento esto vale para todos los países y después reintegra el capital que había que tomó en deuda y que va a ser equivalente a lo que había aportado originalmente para ser parte del organismo el problema aparece cuando el país toma deuda por encima de ese monto esos créditos se llaman créditos stand-by y el el FMI con la excusa de decir mira el el crédito de los dólares que te estoy entregando no son nuestros son de los otros países que han aportado para formar parte del FMI por lo tanto te tengo que controlar para que asegurarme de que vos reintegres ese capital porque es plata de estos otros países y yo actúo en representación ese es más o menos el discurso del FMI para imponer el siguiente sistema de control este sistema de control es idéntico es muy parecido al sistema de los créditos hipotecarios en los créditos hipotecarios para construcción por ejemplo supongo que te van a dar un valor de 100 le pueden ser 100 mil dólares el banco que va a hacer te va a dar 20 mil dólares primero para la compra del lote una vez que vos mostras que tenés la escritura del terreno te adjudica un 20% más para que tengas los planos y llegues hasta el nivel de cimientos hasta la capa aisladora entonces ahí aparece un auditor del banco certifica el avance de obra y dice bueno ahora se extiende otro 20 mil dólares y ahí ya vamos a ir llegando a 60 mil dólares para llegar a la altura de techo vienen te auditan dicen bueno ahora vamos por el restante que es hacer el techo entonces ahí ya llegas al 80% de la asignación del crédito certifican que llegas hasta ese lugar y recién allí se habilita el final para refacciones y terminar de cerrar la construcción de la vivienda de esa misma manera funciona el otorgamiento de los créditos del FMI entonces bueno lo primero es que te pautan el crédito en cuotas segundo aparece una carta de intención la carta de intención es un documento que si se quiere está narrado por el FMI por la institución con las condiciones que nos piden como gobierno argentino para que nos den el préstamo esas condiciones normalmente incluyen la privatización de las empresas estatales la apertura comercial es decir que no tengamos trabas para la importación de productos de los países que a ellos les interesa que son los principales aportantes al FMI Estados Unidos Unión Europea por ejemplo la desregulación de los mercados por ejemplo si nosotros tenemos organizado en Argentina la telefonía en una o dos empresas nos dice no hay que desregular y puede entrar cualquier empresa que viene con capital puede entrar al mercado y ofrecer el servicio de esa manera nosotros abrimos nuestra economía que vengan las empresas de ellos a hacerse del mercado lo que en realidad si se fijan en los mecanismos de generación de la deuda externa nos estamos comprando un gran problema futuro pero esas son las condiciones y ya volvemos con las cartas de intención y quiero mostrar algo en particular después van a venir las misiones de auditoría del FMI a controlar que se vayan cumpliendo los pasos de estas cartas de intención y allí se va generando el avance en la privatización de las empresas del Estado en la desregulación de los mercados para que ingresen las empresas multinacionales y bueno así básicamente se va fundiendo el país es decir que al sistema mundial de dominación financiera en realidad le conviene bastante que los países de América Latina y de otras latitudes empiecen a tener problemas de cuellos de bote con la deuda externa hasta que entre el FMI genera la apertura indiscriminada de nuestros mercados algo que quería mostrarles en particular es cómo encontrar una carta de intención tienen que ingresar en la página del FMI el FMI tiene su página en muchos idiomas para encontrar las cartas de intención tienen que ingresar en la versión en inglés por lo tanto tienen que poner imf.org y van a entrar a esta página International Monetary Fund y en el motor de búsqueda que está aquí arriba a la derecha tienen que escribir esto que está aquí Letter of Intent y allí les va a aparecer todas las cartas de intención que tienen por año con todos los países fíjense esto es 2019 y acá están con República de Estonia de Eslovenia Congo si quieren bueno pueden buscar allí Argentina y les van a salir las que tienen con nosotros yo les recomiendo enfáticamente que les lean las de los años 90 por ejemplo porque van a encontrar allí cuando nos piden y esto lo vamos a ver en otro video pero en este no para no hacerlo tan largo cuando nos piden por ejemplo objetivos de porcentaje a privatizar de YPF para lograr los siguientes desembolsos de 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 los créditos ¿no? y esa es la forma en la que se hace la la dominación de los países en particular de América Latina ¿no? pero esto pasa en pasa en todo pasa en todo el mundo bueno en esta presentación hemos hemos visto tres maneras de abordar la temática de la deuda externa con su consiguiente explicación si se quiere o diagramación de política en la del enfoque histórico jurídico tenía que ver con realizar una auditoría a la deuda externa en el enfoque económico analítico con preservar nosotros las cuentas públicas que no se vayan generando estos déficits porque después son muy caros para los intereses nacionales del país cuidar también de generar el mayor nivel de exportación y la mayor cantidad de sustitución de importaciones posibles para que no tengamos déficit en la balanza comercial tratar de generar empresariado local para que las empresas multinacionales no se lleven todo el dinero afuera a fin de año o en los momentos en que habitualmente lo hacen y vimos adicionalmente el enfoque político estratégico la perversión que es ingresar al sistema de créditos del FMI nos faltó allí explicar la recomendación de política pero para hacerlo simple digamos puede haber matices como tratar de generar un banco sudamericano o un banco regional o un banco de los países del BRICS pero lo más saludable es directamente no endeudarnos y no entrar sería lo más recomendable para Argentina salir del FMI y no tener esa posibilidad de crédito directamente pero bueno espero que les haya resultado de interés y en otros videos seguiremos realizando análisis en profundidad que la gente no 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 Gracias.